¿Qué es la Asamblea Regional? Con más de 100 filiales a nivel nacional, el estatuto nuestro se divide en 5 regionales. Ya hemos realizado 3 de ellas, en el norte, en el este y en el centro. Bueno, estatutariamente tiene la región del oeste y van a estar nuestras filiales de Paisandú, de Río Negro y de Soriano. Estamos transitando más del 60% de lo que es este periodo de gobierno. ¿Qué expectativas se tienen para el final del periodo en cuanto a las jubilaciones y pensiones? Bueno, la expectativa peor no podía ser. Hemos perdido ya más de un 3.5% de poder adquisitivo. Hace ya un año que no se da la canasta de invierno. Hace dos años que no tenemos aumentos adicionales para las jubilaciones mínimas en el mes de julio. Y algo que nos dejó bastante mal es que en la última reunión de directorio se estuvo analizando el balance del año 2022. Hay un 47% menos de gastos. ¿Saben cuál fue el rubro principal en que ahorró el BPS? En el pago de la canasta de invierno. Hubo menos asistencia a ciudadanos que tienen discapacidades y necesitan cuidados. En eso es que está ahorrando el Banco de Previsión Social. Por lo tanto, las expectativas con el Poder Ejecutivo no son favorables para nuestros intereses. Tanto es así que en tres años de pedirle entrevista al Presidente de la República, el 21 de abril, nos concentramos en la Plaza del Entrevero, vamos a ir a pie hasta Plaza Independencia, vamos a levantar una tribuna y ya que no nos recibe, va a tener que escuchar estas reivindicaciones que tienen también un 3% de aumento a partir del 1 de julio para recuperar el poder adquisitivo perdido. Gracias por ver el video.